El proyecto está en marcha, la promesa de campaña avanza por una ruta sinuosa y polémica. El Tren Maya, la máxima obra de infraestructura de la 4T que ha prometido detonar el turismo en el sur del país, ha acaparado los reflectores y también se ha puesto en el ojo del huracán no solamente por lo que representa, ojo con esto, sino también por sus grandes implicaciones. Impacto ambiental, degradación en áreas de conservación, daños a vestigios culturales, migración, empleos mal pagados y también transculturación. Estas son solamente algunas de las consecuencias que podría traer consigo y ante esto solamente nos resta preguntar si va a valer la pena pagar el costo de la obra más grande y la infraestructura del sexenio a cambio tan solo de una promesa. Es así como comenzamos este programa de análisis y debate. Yo soy Magda Bastira, bienvenidos sean a fondo. Vamos a aprovechar también para darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Se trata de Rogelio Rodríguez Garduño, investigador en materia constitucional y administrativa de la UNAM. Bienvenido, Rogelio, ¿cómo estás? Muy bien, Magda, muchas gracias. Esperamos que sea un debate productivo. Seguramente así será. Gracias por aceptar la invitación. También un saludo para Violeta Núñez Rodríguez, profesora e investigadora también del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco. Bienvenida, Violeta. Gracias, Magda, por la invitación a TBC y, bueno, saludos a Rogelio y a Víctor. Y finalmente, Víctor Irález, abogado consultor de Envio Derecho y también Envio Política. ¿Cómo estás, Víctor? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los participantes. Gracias a todos por podernos acompañar en esta tarde. Empecemos en diciembre del 2018, fue cuando se anunció este plan de desarrollo del Tren Maya, el proyecto que es considerado uno de los más importantes de la 4T de este sexenio en materia de telecomunicaciones y también de transportes. Cerca de 1.460 kilómetros de ferrocarril de velocidad media que va a abarcar toda esta península de Yucatán. Estamos hablando de 50 municipios, pero además cinco estados. Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. ¿Pero cuáles van a ser los desafíos que va a enfrentar y que, bueno, ya de por sí ya tiene que estar enfrentando esta obra de gran calado para la 4T? Empezamos contigo, Rogelio. Muchas gracias, Magda. Vamos a empezar por un tema que me ha causado y creo que debe mucha inquietud y debe de ser analizado en principio. Y es el asunto relativo al marco jurídico en el que se desarrolla este tema. Y es la ausencia de un título de concesión. En cambio, una adjudicación que fue otorgada el 21 de abril de este año 2020. Y en donde lo primero que resalta es la sustracción que se hace del que se llama adjudicatario, que es Fonatur, Tren Maya S.A. de CB, una empresa de participación mayoritariamente estatal a quien se le adjudica por 50 años la construcción, la explotación y, en su caso, la subcontratación, la posibilidad de llevar a cabo concesionamientos y demás disposiciones. Pero lo relevante que ha sido para un servidor esta cuestión es que se acoge a la ley reglamentaria de servicio ferroviario y para algunos casos y para otros se acoge a la ley de vías generales de comunicación. ¿A qué me voy a referir? Para efectos, por ejemplo, de la manifestación de impacto ambiental, de lo que hablaremos más adelante, se dice que no les será aplicable las leyes vigentes actualmente en materia ambiental porque estos derechos de vía por donde se construye o se construirá el Tren Maya en un proyecto ejecutivo, por cierto, inexistente, del que voy a hablar más adelante, son derechos de vía respecto a los cuales en su momento, en su oportunidad, no se requería una manifestación de impacto ambiental, cuando menos para los tres tramos o tres tramos ambiental. del proyecto, del Tren Maya. Entonces, se sustrae a la ley, se autosustrae de la ley en materia ambiental, en materia de equilibrio ecológico, y se apega a la ley de vías generales de comunicación, una ley abrogada en muchos sentidos y derogada en otros sentidos. Y después, un tema que llama mucho mi atención es que la propia autoridad, en materia ecológica, reconoce que están pendientes las manifestaciones de impacto ambiental para los otros dos tramos, y que esto dependerá del proyecto ejecutivo en su oportunidad. Al documento que yo me refiero, verdaderamente es polémico. Déjame ver entonces si te estoy entendiendo. Lo que nos estás queriendo decir es que carece de sus requerimientos técnicos y al mismo tiempo legales para poder continuar con la construcción. En efecto, hay una cosa, Magda, que es importantísima. La asignación, que debía ser concesión, que fue una asignación directa por tratarse de una empresa en participación mayoritariamente estatal, así es como trazaron la figura jurídica, le da al asignatario seis meses para que presente el proyecto ejecutivo que autorizará a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De esta suerte, ¿qué es lo que tenemos? Incertidumbre. Porque habrá seis meses en los cuales se elaborará primero el proyecto ejecutivo, que será aprobado, pero ya estamos trabajando en el Tren Maya, ya hubo un banderazo de salida. Y hay afectaciones económicas. Dame la oportunidad, Rogelio, de hacer una pausa en esta parte para que entonces sigamos discutiendo sobre este asunto. Tú nos comentas que no cuenta con los requerimientos técnicos, con los requerimientos legales para su construcción. Violeta, ¿cuáles son los otros desafíos que sigue enfrentando el Tren Maya en esta etapa introductoria que estamos dando al programa del bander? Bueno, yo coincido totalmente con Rogelio en lo que está planteando. Primero, es un proyecto que ya inició sin una manifestación de impacto ambiental, pese a que se dice que no es necesaria en donde ya hay derecho de vía, hay que indicar claramente que estamos frente a un nuevo proyecto, incluso muy bien, como tú lo señalabas al principio, es considerado el principal proyecto de la Cuarta Transformación. Y hace unos días, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó que es el principal proyecto de la historia. Entonces, estamos frente a un nuevo proyecto que va a implicar no solamente las 1.500 kilómetros de vías, también implicará la generación de una urbanización, un reordenamiento territorial muy importante, la creación de 19 polos de desarrollo y 20 estaciones, en total casi estaremos hablando de 40 estaciones, pero 19 con polos de desarrollo, lo cual implicará una modificación muy, muy importante del sureste, incluso las autoridades han nombrado como que van a cambiarle el rostro a la península de Yucatán mediante este ordenamiento territorial. Entonces, eso es un elemento que está faltando. Otro elemento que estaría faltando sería que todos los mexicanos conociéramos de qué se trata este proyecto, porque no lo conocemos, ni siquiera los pobladores de allá saben de qué se trata el proyecto maestro. Hay muchas dudas en torno, por ejemplo, a cómo va a ser el proceso de urbanización, cómo se van a incorporar los ejidos que hay allá. Estamos hablando de que 127 ejidos van a ser afectados de manera directa, cómo se van a incorporar, cuál va a ser el mecanismo que van a utilizar. Se había hablado originalmente de los fideicomisos de bienes raíces, este mecanismo financiero que cotiza en bolsa de valores. Después se empezó a hablar de los ECADES, los certificados de capital de desarrollo. Y los ejidatarios siguen teniendo duda de qué es esto, de qué se trata el gran proyecto que no se ha presentado, que no dudamos de que exista, pero no se ha presentado. Y otro elemento, el proyecto económico, se presentó el análisis costo-beneficio, el cual contenía una gran cantidad de riesgos, más o menos una gran cantidad, que estamos hablando que ellos anunciaron dos en un principio, donde venían riesgos geológicos, arqueológicos y otros, que todavía no tenemos claridad cómo se van a resolver. Entonces, en este sentido podríamos decir que es un proyecto que tiene ciertas dudas sobre qué tan rentable y qué tan viable puede llegar a ser esta parte del costo-beneficio al que estás haciendo referencia. No, lo que me refiero es que dentro del análisis costo-beneficio que presentó la versión pública que presentó Fonatur, se hablaba de una gran cantidad de riesgos, entre ellos los geológicos, los arqueológicos, los de derecho de vida. Y nosotros en algún momento cuestionamos que cómo le iba a dar respuesta Fonatur a estos riesgos que ellos mismos estaban visibilizando y nunca contestaron. Entonces, además de que falta una manifestación ambiental, de impacto ambiental, una manifestación de impacto arqueológico social, también habría que agregarla, estaría faltando esto de qué respuestas estarían dando a toda la posible, que sería parte del análisis de la manifestación de impacto arqueológico, a esto que ellos mismos señalaron como riesgos arqueológicos. Sabemos que hay entre 7.000 y 3.000 sitios arqueológicos en este territorio que podrían incluso en algún momento llegar a ser afectados o impactados. Bien, déjame interrumpirte aquí, Víctor. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha llegado a afirmar que esta obra va a reivindicar incluso el sureste del país. ¿Realmente va a ser así? ¿Cumplirá el objetivo de ser ese detonador para el desarrollo económico y turístico que espera el país como esta promesa de campaña, independientemente de los asegúnes que ya estamos comenzando a ver? Primero tenemos que aclarar cuál es el propósito de este proyecto. Creo que no ha quedado muy claro ni en la narrativa del gobierno ni en lo que está entendiendo la ciudadanía. Es un proyecto para detonar desarrollo porque yo no veo ningún plan de economía social, yo no veo ninguna nueva estrategia planteada en este proyecto en materia de cooperativas, yo no veo un estudio antropológico, socioeconómico, cultural de todas las regiones por las que va a atravesar este proyecto, yo no lo veo. Y creo que el propio subsecretario Torruco lo deja muy en claro al decir que por lo menos los indígenas podrán apelar a pedir limosnias gracias a este proyecto. Entonces creo que ni el gobierno ha entendido cuál es el objeto o por lo menos no ha querido decir cuál es el objeto de este proyecto y la ciudadanía tampoco lo ha entendido. Creo que es muy claro que los beneficiarios por este proyecto va a ser un puñado de assets de inversión extranjera y de empresarios nacionales. Creo que de ninguna manera este proyecto va a generar un desarrollo económico en materia de derechos humanos en esta región porque tenemos un grave problema que está completamente vinculado entre medio ambiente y salud. Por ejemplo, en la región de Tabasco tenemos personas que están presentando ya padecimientos muy evidentes por la contaminación de los montos acuíferos. No tenemos capacidad de tratamiento de aguas en toda esta región. Yo no veo un acompañamiento de este proyecto que traiga una estrategia de tratamiento de aguas residuales. Yo no veo una estrategia para poder asumir la carga que va a significar todo el desarrollo inmobiliario que va acompañando a este proyecto y es más, yo ni siquiera he visto que haya una delimitación de las capacidades de carga de los equiosistemas en cada una de las regiones que va a través. Es decir, esa improvisación son... En algún momento, déjame hacer una pausa, Víctor. En algún momento y de acuerdo con un estudio que había presentado el INCO, una de las sugerencias que hacían es que esta construcción en lugar de que pasara por todas estas zonas naturales protegidas, se fuera directamente incluso por ciertas zonas que ya son consideradas como urbanas a fin de poder aminorar un poco el impacto ambiental en este sentido. ¿Habría sido viable hacerlo de esta forma? Mira, creo que el proyecto hubiera sido viable si hubiera tenido un propósito distinto. El propósito que tiene este proyecto es precisamente el de incrementar el capital de los assets que ya tenían distintos empresarios de distintas cúpulas financieras en estas regiones. Empezando por el tema del agua, empezando por el tema de los monocultivos, empezando por minería, campos petroleros, etcétera. Entonces, aquí el propósito desafortunadamente pues ha sido por lo menos dejado a la sombra del conocimiento de los ciudadanos. No creo que tenga un propósito de detonar turismo. Yo no lo veo por ningún lado que vaya a ser un detonante de mayor oferta o demanda turística este proyecto porque inclusive para transportarse las propias personas que son nativas de estas poblaciones van a seguir utilizando transportes como las peceras, las combis para llegar a hospitales, a escuelas y trabajos. no van a utilizar el Tren Maya. El Tren Maya tiene una capacidad para el transporte de ciertos insumos de cierta materia prima para trasladarse en puntos neurálgicos de estos assets, de estos assets financieros. Yo no creo sinceramente que el propósito sea turístico. Si no va encaminado el objetivo a la parte turística, lo que nos estás queriendo decir es que va enfocado hacia la parte económica únicamente. Yo creo que esto es un favor económico a determinado grupo empresarial desde mi punto de vista. Yo no lo veo como un proyecto que pretenda el desarrollo económico en estas regiones. Yo ni siquiera he visto un plan, una estrategia de una innovación de un desarrollo económico en estas regiones. El propio Torruco lo ha dicho. ¿Vamos a hacer una pausa en esto, Víctor? Vamos a hacer una pausa en esto si nos lo permites, Víctor, porque me parece que justamente en este punto que estás tocando es lo que nos va a llevar a que podamos realizar el análisis de la siguiente parte y que ya de por sí Rogelio nos da un preámbulo de la situación. Las adjudicaciones directas, estos contratos que predominan en el Tren Maya, este proyecto bandera de la 4T, con eso volvemos después del corte. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, lo primero que habría que agregar a esto también son los ganadores de las licitaciones que está viendo. Es cierto lo que comentas, Magdalena, que es muy importante. Había sido un lema de campaña no entregar directamente las adjudicaciones, sino hacer un proceso de licitación. Y bueno, aquí lo que hemos visto a través de Compranet es que predominan estas adjudicaciones directas dentro de lo que es el rubro del Tren Maya. Pero no solo eso, sino también tendríamos que ver los procesos de licitación y lo que hemos estado viendo que los ganadores de estas licitaciones, de estos tramos para construir las vías, pues han sido cuestionados. El primero de ellos, que fue Motangil y la 4C, esta empresa china de communication construction company. Bueno, hay que decir lo primero que en el sexenio pasado Motangil fue privilegiada. Y también ahí en Compranet nosotros podemos ver cómo recibió o fue beneficiada de una gran cantidad de adjudicaciones directas en el sexenio pasado, cosa que había sido cuestionada por este nuevo gobierno. Y el otro, la 4C, esta empresa china, pues no solamente ha sido cuestionada, sino que fue inhabilitada por el Banco Mundial por corrupción en otros territorios. Y bueno, también tiene una gran cantidad de denuncias en África de explotación, incluso se habla así de esclavización de la fuerza laboral. Entonces, no solo eso, sino otras también que han sido adjudicadas de manera directa, que pueden ser cuestionadas y que pueden ser incluso señaladas como que son, pues, respuestas a o favores que había habido previamente. Y entonces eso también es preocupante. Pero bueno, yo no sé si pudiera también agregar aquí otro elemento que me parece muy importante y que no hay que dejar de señalar, además de esto, que es el término o el tema de la consulta. Se hizo una consulta que también sería algo que desde mi perspectiva estaría todavía faltando. Porque se hizo una consulta indígena y una consulta ciudadana el año pasado, a finales del año pasado. Y bueno, en la consulta ciudadana solamente participaron el 2.8 por ciento del patrón electoral de los estados involucrados. Y sobre la consulta indígena ha sido cuestionada o fue cuestionada por el alto comisionado de las Naciones Unidas, señalando que no había seguido los estándares internacionales del convenio 169 de la OIT. Es decir, no fue una consulta desde su perspectiva libre, no fue una consulta previa y no fue informada. O sea, solamente hubo un fin de semana para informar. Y bueno, la gran aquí, el gran cuestionamiento es si la mayoría de los mexicanos, la inmensa mayoría de los mexicanos, no conocemos el proyecto en sí del Tren Maya, ¿no? ¿Cómo se hizo una consulta sin conocer el proyecto del Tren Maya a profundidad? Ese es uno de los grandes conflictos y problemas y que la ONU encontró, el alto comisionado encontró otros problemas de gran, gran preocupación. Entonces, hay que agregar este otro elemento que me parece que no es menor. Es un elemento fundamental, sobre todo, y con eso se haría para no abusar de la palabra, pensando en que la península de Yucatán, los estados donde se va a construir el tren, son territorios indígenas. Hay alrededor de 3.8 millones de pueblos de población indígena que pertenecen a algún pueblo originario. Estamos hablando de no solamente de mayas, sino de diferentes pueblos mayenses. En este sentido, parecería que se está solamente beneficiando a unos cuantos cuando se habla acerca de las licitaciones. Rogelio, ¿se están repitiendo los errores del pasado? Sin duda que sí. Es más, yo diría que se están recrudeciendo, porque lo que acaba de decir Violeta es destacarse, dado que las asignaciones de los dos primeros tramos, en uno de ellos incluso hubo una opacidad terrible porque la diferencia entre uno y otro de los participantes, el que resultó ganador, fue por una diferencia económica sospechosa, verdaderamente digna de ser revisada, dado que fue un margen menor, y eso hablaría de que hubo cuando menos filtraciones en cuanto a la propuesta económica, para favorecer a este grupo portugués-chino, el que Violeta daba cuenta. Pero el mecanismo es, diría yo, supera la estafa maestra en algún momento, porque el mecanismo legal, el mecanismo administrativo, consiste, insisto, Magda, en lo que decía hace un momento, en mi primera intervención, en que se le ha adjudicado a una empresa que es Fonatur Tren Maya, SADCB. Fonatur Tren Maya es ahora el que lleva la rectoría de los procesos de adjudicación, de los dos primeros ya se llevaron a cabo. El tercero se alega que por evitar un conflicto con ICA, con la ICA se le da una concesión por 30 años, cuestión que yo desde ahora no coincido en ella, porque debíamos haber entrado en la revisión de los derechos que tenía la ICA en ese tramo, y los dos últimos tramos van a ser construidos por parte del ejército, con recursos federales, con recursos fiscales. Y aquí me hago una pregunta, ¿qué van a poner los empresarios, como diría Víctor? ¿Los empresarios van a recibir una concesión, como pasó en los términos portuarios en el pasado, o aeroportuarios? Esto es para cobrar, la concesión consiste en el derecho de cobrar lo que el gobierno ha invertido o las coinversiones, pero además, Magda, quisiera retomar un tema. La concesión, y hace un momento no fui preciso, la adjudicación en su caso, la asignación en su apartado 2.2 establece que en 12 meses estará el proyecto ejecutivo para aprobarse, la autoridad tendrá seis meses para revisarlo, y se podrán ampliar. Esto es, son ocurrencias lo que estamos construyendo, pero las ocurrencias ya están comprometidas en fondos económicos, entonces las adjudicaciones directas y las subconcesiones que se puedan dar en ese sentido, se estarán dando evitando el artículo 134 de la Constitución. Esto es la ley de obras públicas y irán directamente a las adjudicaciones, como las llamaba estafa maestra, perdón. En este sentido, Rogelio, me parece que también hace falta, y de acuerdo a lo que nos estás mencionando en este instante, que se haga una evaluación correcta de los costos estimados que se van a llegar a tener, porque si bien es cierto hay una fecha prevista para poder entregar esta obra, o para poder concluir esta obra del Tren Maya, sin embargo, hay muchas cosas que no se están tomando en consideración, incluso del incremento de costos que se pueden llegar a generar, que ya hay una licitación en este momento por cierta cantidad, y que hay muchos factores. Bueno, incluso ahora estamos cursando en medio de una pandemia, y es un proyecto que no se ha podido detener. Víctor. Antes, Magda, perdóname. Víctor, te ruego me permitas. Sí, adelante. Ha comprendido una fecha y ha señalado que los precios serán los que se adjudiquen. Si atendemos al marco legal y constitucional, tenemos la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma, que establece el llamado ajuste de costos y precios extraordinarios. O sea, no podemos pensar en que va a ser perfecta la obra. Va a llover, va a haber entradas en entrega de materiales, quizás incluso, como no están definidos por donde serán desalojadas o reordenadas los núcleos indígenas o los núcleos comunales o ejidales, todo eso va a afectar el costo de la obra. Entonces, estos ganadores de la obra que ganaron por precio querrán recuperarse, lo pongo entre comillas, a través de las maniobras que la ley les permite para incrementar la obra, y cuando menos lo digo desde ahora, y queda anotado, y en el comprometimiento de mi palabra, se va a duplicar el costo. No, qué bueno, que ya de entrada la experiencia internacional muestra que los proyectos ferroviarios siempre terminan creciendo en su costo aproximadamente en un 45%, en condiciones normales, ¿no? Ahora sí, Víctor. Sí, pues mira, a mí me parece muy grave que la autoridad ambiental y en general el gobierno federal hayan confundido de entrada lo que es la consulta popular con la consulta ambiental que está establecido en el reglamento interno de la propia Semarnat o la consulta indígena. Trataron de hacer luego una quimera, tratando de hacer una convergencia de las tres consultas en una sola, pero a final de cuentas no pudieron llevar a cabo satisfactoriamente y de manera eficiente ninguna de las tres. Esto me parece muy grave y parece ser que el gobierno no entiende la ley. Previo a hacer una consulta, se requiere del proyecto ejecutivo. Sin proyecto ejecutivo no tenemos la información requerida, mínima necesaria, para hacerla de carácter público y difundirla y que las personas la conozcan para así tomar una decisión. Esto jamás pasó y confundieron y hasta la fecha siguen confundidos entre los tres tipos de consulta. Me parece muy grave. A ver, entonces déjame hacer aquí una pausa. Nos dice, sin proyecto ejecutivo no tendría por qué iniciarse ni siquiera la obra, ¿no? Vaya, es como si vas a construir tu casa y de pronto no tienes planos, pues como carambas vas a avanzar en ella, ¿no? Por la otra parte estamos hablando de que carece de manifestaciones ambientales, arqueológicas, sociales, que no hay un plan incluso económico de todo este desarrollo que va a ser alrededor. Entonces, ¿cómo es posible que desde la perspectiva legal y que desde todos estos argumentos que nos están dando se haya permitido o se esté continuando con una construcción que no tiene sustento? Así es, porque tú para hacer la consulta ambiental tienes que presentar el proyecto ejecutivo y tienes que presentar los estudios, los estudios de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque sin estudios de impacto ambiental no puede haber un proceso para la manifestación de impacto ambiental. ¿Qué es lo que va a aprobar la autoridad ambiental si no hay un estudio ambiental presentado por el promovente del proyecto? Sencillamente es de locos la situación. Ahora, ¿cómo va a haber una decisión por parte de la población si no conocen los impactos y la implicación, por ejemplo, a los derechos a la salud, ¿qué significa este proyecto? O sea, está la gente con una venda en los ojos, nada más confiando en la retórica del gobierno, pero no tenemos en sí ni siquiera un proyecto ejecutivo para saber cuál va a ser en preciso la afectación a las áreas naturales protegidas potencialmente afectadas o inclusive no podemos hacer un modelo, un modelo matemático para estimar las afectaciones, las afectaciones en la distribución y el acceso al agua, en el acceso a la salud, en el trabajo, economía, etcétera, que podríamos estar trabajando ahora si tuviéramos un proyecto ejecutivo. No lo tenemos. Entonces es una locomotora que está caminando a ciegas. Vamos a hacer una pausa en este punto, si nos lo permiten, para que podamos hablar ahora al regreso del corte de todos estos ordenamientos judiciales que han sido ignorados, porque no lo crean, aunque usted no lo crea, ya realmente han habido una lluvia de amparos para poder detener estas obras del Tren Maya. Sin embargo, continúa su marcha. ¡Suscríbete al canal! 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 en medio de la construcción del Tren Maya. Por ejemplo, el primer juzgado del distrito de Campeche concedió en su momento una suspensión definitiva a toda la obra de ejecución del Tren Maya, esto en la comunidad de Jupil, si no me falla ahí la pronunciación y si no, corríganme, por favor, en el municipio de Calakmul, en Campeche. Esta situación es un recurso movido por el pueblo maya peninsular que está formando parte del Consejo Regional Indígena y Popular, que es justamente parte de lo que ya anticipábamos en esta conversación. Y ahora empiezo contigo, Víctor. Mira, de entrada hay principios que deberían de haberse seguido, como el principio 15, que es el principio precautorio ambiental, y el principio 10 de democracia ambiental, establecidos por la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de 1992, y que son vinculatorias para México. Y desafortunadamente esto no ha sido así. Sin duda, el actuar del gobierno federal ha dejado mucha materia, ha dado mucha materia para precisamente promover juicios de amparo, porque se está afectando no solamente derechos civiles o derechos que a veces no estamos al tanto de que tienen una relación con los derechos a la salud. Por ejemplo, en estos cinco estados por los que atraviesa el proyecto del Tren Maya, tenemos un grave problema de acceso al agua potable, gravísimo. Y en los últimos dos años hemos tenido las peores crisis climáticas dentro de las áreas naturales protegidas que están en estas regiones. También tenemos en este momento la peor crisis hídrica que han tenido estos cinco estados. Esto aunado a un proyecto que viene acompañado de un desbordante proyecto inmobiliario, significa que se va a sobrecargar las capacidades de carga de los ecosistemas y que no hay ninguna estrategia ni ninguna solución planteada por el gobierno para hacerse cargo de estos problemas. Sin duda vamos a ver que se van a multiplicar los amparos, cada vez dan más materia las autoridades federales al respecto y creo que tenemos que tener mucha precaución y vigilar que el Poder Judicial no sea víctima o por lo menos no se deje presionar por el gobierno federal. Pero bueno, es que realmente hemos visto que prácticamente pareciera que no han tenido mucho efecto los amparos hasta este momento. Y bueno, ya ni siquiera hablamos de las recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que también son medidas cautelares incluso a favor de estos pueblos originarios de la península de Yucatán. En este sentido, ¿qué opinas tú, Rogelio? Bueno, efectivamente, Magda, una cuesta de distrito en Campeche concedió la suspensión provisional y luego definitiva en cuanto a los derechos que alegaron los quejosos de estas comunidades de Xpujil singularmente en los llamados derechos difusos, el interés legítimo, el derecho a la vivienda digna, la autodeterminación, el desarrollo de los pueblos indígenas, al respeto a sus culturas y creencias, al medio ambiente sano, etc. Lamentablemente, esta medida cautelar que se ratificó en la suspensión definitiva fue impugnada por Fonatur, Tren Maya, ante el Tribunal Colegiado. Lamentablemente, el Tribunal Colegiado, en los hechos, dejó insubsistente la suspensión provisional porque la suspensión definitiva porque permitió seguir con la materia del juicio de amparo pero continuar con la obra. O sea, en los hechos puede llevarse a lo que se conoce como un hecho materialmente consumado y entonces el amparo va a perder materia porque cuando se revisa una sentencia a destiempo, una justicia diferida no es justicia. Entonces, puede estar ya construido el Tren Maya, entonces la ley de amparo y la Constitución establece que, por ejemplo, un cumplimiento sustituto pensando que les concederá los amparos al final a las comunidades. Si se afectara en mayor medida a la sociedad, que sería el caso de deshacer el Tren Maya, la costosísima obra, la monumental obra económica del presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces ya el amparo sería bajo cumplimiento sustituto. Este es bajo el pago de daños y perjuicios, el pago de pesos. O sea, sería muy barato reducir el juicio de amparo a simplemente dejarlo caminar, al final incluso concederlo, pero pagar daños y prejuicios, una cantidad, permítanme expresión, miserable, que no es la naturaleza del juicio de amparo. O sea, le sale más barato dejar correr el tiempo y ya en el último de los casos darle unos cuantos pesos a los pobladores después de que ellos mismos ya se gastaron todo el dinero que tenían en promover estos amparos. Magda, me parece que es así y ha habido otros amparos en los que se ha escatimado una suspensión definitiva, se han conseguido las provisionales. Y como bien dice Víctor, podrán haber más amparos. Sin embargo, el Poder Judicial tendría que tomar medidas en otorgar la suspensión definitiva que dejara la materia pendiente en tanto se resuelve el fondo del juicio de amparo. Eso esperaríamos en los juicios de amparo. No se ha respetado el marco constitucional y legal en materia de los medios de defensa de los individuos y de las colectividades. Entonces, el Poder Judicial de la Federación tiene un gran reto. Santa Lucía, el Poder Judicial fue, y permítanme tomar aquí un paréntesis, el Poder Judicial fue informado formalmente de que no se construyó un aeropuerto, sino la ampliación de una base aérea militar. Por lo tanto, no tenía que meterse las autoridades a una obra estratégica de seguridad nacional. Para después decir que va a ser un aeropuerto y no una ampliación de una base aérea militar. Bueno, aquí no. En el Tren Maya estamos hablando de un tren turístico, de movimientos de mercaderías, de correo, donde sabemos que será un tren. Aquí los jueces tienen claro que tienen que ponderar entre el proyecto del gobierno, entre este tema difuso, este tema incierto de la ausencia del plan maestro, del proyecto ejecutivo, y los derechos que se estarían afectando, que son derechos en algún caso ya materializados, ya son reales, ya son actuales, porque ya se están haciendo los trazos, porque ya se está desposeyendo a las comunidades, porque ya se están variando sus costumbres, porque no se está respetando la biodiversidad, porque no se está respetando el legítimo derecho a recibir de un juez la suspensión definitiva y se resuelvan en vía preferente entre ustedes y amparo. Marga, amigos. Es que sabes qué, Rogelio, en este sentido, realmente parece en muchas ocasiones que estos recovecos legales siempre juegan a favor del gobierno y no directamente del ciudadano, que lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Y bueno, acabas de mencionar claramente el caso de Santa Lucía, que es otro de los temas que incluso nos podríamos llevar a otro programa completo analizando, porque ahí también tiene muchísimas variables dispuestas para poder llevar a cabo una análisis y un debate. Pero Violeta, dentro de todo esto es ¿qué también es entonces continuar con el Tren Maya y qué posibilidades reales hay de que en determinado caso terminara suspendiéndose o no? Bueno, antes de entrar a eso quisiera nada más complementar lo que han dicho tanto Rogelio como Víctor que lo comparto completamente. Lo primero es que el colectivo Tres Colonias de Campeche intentó meter un amparo y bueno, el juzgado le dijo que no lo aceptaba por qué no era un asunto de urgencia frente al COVID, ¿no? Y también esto mismo ocurrió en Yucatán, la Asamblea Maya Muxichin Chimbal, siempre la pronunció mal, también presentó un amparo y lo mismo le contestaron por no ser considerado como un caso de urgencia frente al COVID, se rechazó, ¿no? Es decir, también el COVID se ha utilizado de una manera importante para rechazar los amparos posibles que se pudieran estar promoviendo y bueno, eso hay que hay que denunciarlo además de que también se ha aprovechado la pandemia para argumentar de que esta obra va a generar una gran cantidad de empleo, se prometen 80 mil, ¿no? Pero no está considerando y ahí viene justo la pregunta que ahorita está haciendo Magda que es muy interesante, ¿no? Este proyecto tiene viabilidad, yo diría que si este proyecto no considera que también además de ser un territorio indígena es un territorio agrario en el sentido de que estamos hablando de más de 5 mil ejidos todavía que viven en estos estados, ¿no? Este, y 12 millones de hectáreas que tienen como propiedad social que estamos hablando de entre el 50 y el 60% de estos estados todavía es propiedad social, si el gobierno mexicano en particular Fonatur no considera a estos ejidos, a estos núcleos agrarios que va a, pues, incorporar como socios, ¿no? Así lo han señalado, dicen que por primera vez en la historia un proyecto no va a expropiar a los campesinos, ellos han prometido esto, bueno, entonces tendrían que incorporarlos, insisto, no mediante los mecanismos financieros que ellos han estado promoviendo, que incluso han estado diciendo los ejidatarios, no los entendemos, y la inmensa mayoría de este país está muy lejano de los mercados financieros de la Bolsa Mexicana de Valores como ellos lo están proponiendo hacer los socios a través de ese mecanismo, y bueno, y por último diría que también la viabilidad estará en función de considerar las múltiples características, es un territorio complejo, algo que me parece fundamental es que el gobierno propone la creación de 80 mil empleos como un elemento de salida frente al COVID, y no está considerando que estos 5 mil ejidos que están en la península, uno de los elementos por los que han sobrevivido más de 3 mil años, ahí en el territorio, es justo por su modo de vida, por su práctica milenaria, por ejemplo, la milpa que han hecho desde la época prehispánica, y que la milpa ya afortunadamente tenemos documentados, lo de la milpa es una gran generadora de empleo y de autoempleo también en estos espacios, pero no solo eso, asegura la alimentación, con esto se permite una soberanía y una seguridad alimentaria del territorio, y el gobierno federal no está considerando esto, entonces la viabilidad desde mi perspectiva estará en función de considerar todos estos elementos que no, insisto, no son menores, no son las características que todavía tienen estos territorios, pese a que ha habido una gran ofensiva de la industria inmobiliaria hotelera, ellos siguen ahí, estos pueblos siguen ahí, y tan lo menos el registro agrario nacional así no lo hace saber, los datos de saber así no lo hacen saber, ¿no? Y los datos del INPE también, entonces realmente el gobierno federal tiene que considerar estas características para que sea viable. el hecho de que no solamente es una vocación indígena, sino también una vocación agraria principalmente. Vamos a hacer una pausa, al volver entraremos al bloque de conclusiones, pero además le abonaremos, ya sabe, este granito de arena o la cerecita del pastel que nunca puede, nunca puede faltar porque ahora el tren maya no será eléctrico, no será eléctrico, usará diésel. ¡Gracias! Gracias. 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 Las comunidades indígenas que en este momento le están padeciendo también a raíz de la construcción del tren maya, pero además se abona un ingrediente, el tren maya no será eléctrico va a usar diésel, la producción actual de combustible no es suficiente para poder cubrir la demanda interna del tren maya, este va a tener que usar diésel para su funcionamiento. Lo anterior se justifica en un análisis que dicen más que es una opción más económica contra uno eléctrico, ¿no? Esto porque en México no se puede cubrir la demanda de combustible de ultra bajo contenido de azufre, esa es otra de las realidades que va a tener que enfrentar el tren maya. Vamos a hacer un comentario breve al respecto sobre esto, les pido a los tres para posteriormente poder entrar en el bloque de conclusiones. Víctor, brevemente tu opinión acerca de esto. Creo que tristemente reafirma mi desconfianza en este proyecto porque creo que efectivamente esto está exhibiendo que el propósito del proyecto de tren maya no es un proyecto de detonación económica local para estas regiones, para estos cinco estados, no es un proyecto que trate de generar turismo, sino que es un proyecto que está buscando llevarse a cabo gastando lo menos posible de dinero para beneficiar el transporte entre distintos assets mineros de campos de petróleo, entre puntos de ganadería intensiva, etcétera. Entonces, pues para mí se me hace muy lamentable, muy lamentable el anuncio de que vaya a utilizar diésel como combustible este proyecto que es la bandera del nuevo gobierno. Bien, paso contigo, Rogelio. Pues a mí me parece muy complejo este tema porque finalmente estaba de la mano el tema del tren maya y el uso de la energía eléctrica con los proyectos de las refinerías, el tema de Dos Bocas, etcétera. Y ahora tenemos una realidad donde vamos a seguir importando combustible de China, Estados Unidos y Japón y es contraproducente que no estemos listos para tener las refinerías, aunque es polémica y sería materia de otra mesa y vamos a comprar combustible, en este caso diésel que además estará sujeto a unas condiciones de las normas oficiales mexicanas para su uso, para que sea menos el impacto de contaminación. No tendremos suministro eléctrico en este caso porque no se construyeron las hidroeléctricas o las termoeléctricas necesarias que produzcan la energía para este proyecto. Entonces, como urge dejar en manos de quien está ejecutando la obra, como urge la ideología, urge la bandera política de inauguración, entonces estamos improvisando a costa del país, a costa de algo contradictorio, gravísimo, que es utilizar combustibles. Yo creo que ahí de verdad es un absurdo porque en México no se produce diésel para poder cubrir ni siquiera la demanda interna, particularmente en los transportes de carga, de pasaje, y bueno, estamos hablando, según aquí, un dato que tengo a la mano, que en Pemex y compañías privadas está importando por día 141,900 barriles, más de lo que incluso se produce de manera interna. Entonces, ¿cómo caramba vas a hacerle, si estás buscando que sea un tren que tenga una amplitud de kilómetros impresionante, que pueda brindarle un servicio a toda la zona sur del país, y de pronto dices que va a tener que operar con diésel porque es mucho más barato? Híjole, bueno, incluso ni si quieres amigarlo con el medio ambiente, aprovechando la situación. Gracias. Gracias. Sí, Rafael. Una bandera de progreso en materia ambiental. Perdón, Víctor, adelante. Creo que el Tren Maya sin duda va a ser un emblema por generaciones de lo que no debemos hacer en materia ambiental, de lo que no debemos hacer en política ambiental. Y aquí quisiera retomar el tema de los ejidos porque se me hace muy grave que los juzgadores no conozcan que las áreas naturales protegidas son un instrumento por el cual se da cumplimiento al principio de conservación establecido en el artículo vigésimo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, por el cual todos los derechos de propietarios poseedores desde el propio gobierno hasta particulares se subordinan ante los lineamientos del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Esto quiere decir que este proyecto tenía que someterse bajo los lineamientos que establece este sistema y se me hace muy grave que los juzgadores porque ya he tenido experiencia con algunos en el sureste no conozcan esta situación de nuestra normativa mexicana y sin duda espero que podamos usar este instrumento para seguir promoviendo la defensa legal de estos territorios. El tema ahí yo creo que escribe mucho en parte de lo que decía Víctor en qué tanto éxito se puede llegar a tener al meter todos estos recursos legales de acuerdo a lo que nos decía Rogelio perdón de meter todos estos recursos legales cuando le sale más barato al gobierno pagar las consecuencias que frenar la obra. Violeta empiezo contigo esta ronda ya de conclusiones. Sí, bueno, primero quería decir sobre lo del diésel rapidísimo que me parece que este proyecto si está planteado así no será del todo sustentable y bueno, hay un dato muy importante que acaba de dar Rogelio Jiménez Ponza hace unos días de que cada 10 minutos saldrá un tren de la ciudad de Cancún más o menos en 5 años. Entonces, veamos la gran cantidad de diésel que se requerirá para sustentar estos trenes que saldrán cada 10 minutos de la ciudad de Cancún. Será una situación pues realmente impresionante más todo el impacto ambiental que vaya a haber social y arqueológico que insisto, ¿no? Bueno, eso sería de la parte del diésel. Ahora, ya como conclusión yo quisiera pues hacer mucho énfasis en este modo de vida que todavía predomina en esta zona maya que insisto si no fuera por estos pueblos originarios que han estado ahí desde hace 3.000 años y que bueno, después algunos se convirtieron en ejidatarios, ¿no? No todos los pueblos indígenas coinciden con los ejidos pero bueno, y ellos son los que han protegido estas áreas naturales protegidas o no estas áreas naturales que se tienen en el sureste son los que han dado el cuidado a esta tierra, a este territorio y bueno, me parecería una situación de necropolítica, así hay que mencionarla, si no se los considera el Estado estaría decidiendo aquí quién vive y en este caso quién muere, ¿no? Y lo que vemos es que si no los toma en cuenta pues el Estado estaría decidiendo su muerte de ellos al transformarlos en socios entre comillas y proletarizándolos porque eso va a pasar, ¿no? Si los ejidatarios se incorporan a este proceso de las fibras lo que va a ocurrir en unos años o en poco tiempo es que ellos van a terminar cediendo su certificado y van a tener que incorporarse como fuerza de trabajo proletaria a estos mecanismos turísticos que están pensando implementar. Muchas gracias gracias a ti Violeta concluyo contigo en solamente un minuto Víctor y un minuto para ti Rogelio inicio contigo Víctor concuerdo se me hace importantísimo lo que acaba de mencionar Violeta el esquema de las fibras no es más que un esquema de despojo entonces ojalá ojalá que permitan que por lo menos haya una especie de mitigación o de estrategia de mitigación ante todo el gravísimo daño el proyecto del Tren Maya está por ocasionar en el sureste mexicano. Muy bien paso contigo Rogelio Seré claro y contundente si el costo utilidad no el costo beneficio es el que debe tomar el gobierno gobierno de la república en este momento es perfectamente suspendible la obra porque no hay un proyecto ejecutivo y porque los recursos federales que se están invirtiendo se requieren para enfrentar la pandemia entonces mi conclusión es que debe revisarse con seriedad el suspender la obra del Tren Maya y redireccionar esos recursos para enfrentar con seriedad la pandemia que tiene México. Uy qué punto tocas tan álgido en este momento que me parece que yo creo que es algo que nos mueve esas fibras a todos el hecho de que debieran redireccionarse estos recursos en medio de una crisis sanitaria como la que se está viviendo y que al final del día las grandes obras han sido cuestionadas en este momento por eso el cómo continuar con las obras cuando ese recurso se pudiera estar brindando se pudiera estar dirigiendo a atender algunas de las otras problemáticas que tenemos presentes y si me lo permiten basado en estos comentarios que han hecho oportunamente a lo largo de este programa en el análisis la viabilidad de este proyecto es triva en que el proyecto en sí mismo debe considerar la vocación indígena y agraria del territorio pero además el proyecto no puede ir a tientas por el camino sin transparencia sin contar con un proyecto ejecutivo sino una manifestación ambiental arqueológica o incluso una manifestación social que nos sirve para medir ese impacto porque un proyecto que no puede ser sustentable sino es repensado desde la forma en la que va a operar y pensar también en la zona maya es fundamental es necesario porque son ellos los que han dado protección a esta zona y si no serían tomados en cuenta esto podría llegar a necropolitizarse necropolitizarse esta zona que esa sería la más grave consecuencia ¿Es así Violeta? ¿La palabra es correcta? Sí, es necropolitica sí sí, muy bien Magdalena gracias aparte no la conocía hoy hoy la pirimos también y ya ahora forma parte de nosotros muchísimas gracias a todos Violeta, Rogelio, Víctor gracias por acompañarnos pero como siempre gracias a usted por el favor de su presencia yo soy Magra Bastira nos vemos en la próxima ¡Gracias! Gracias a ustedes Bye bye ¡Muchas gracias! ¡Bye! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!